Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Hoy les mostraremos cómo es que Luis el ex integrante de José Torres quien tocaba el bajo sexto, ya se lo llevó Freddy Torres y dijeron que van a hacer un en vivo diciendo las verdades sobre José, eso le pasa por hablador a la chepina, según dicen que sólo limpiarán su nombre y que no hablarán mal de José pero, ya veremos qué dicen para traérselos aquí, mientras los dejamos con este video. ¿Cómo ves tu compa Luis? Pues sí, vamos a platicar más que nada, quitar lo que nos pusieron mal a nosotros, vamos a hablar mal de nadie, nomás vamos a aclararlo de nosotros y no vamos a tocar el tema en el nombre de nadie. Así me ha dicho, sí, hablar, aclararlo de nosotros y lo de nosotros nada más. Sí, y no sabemos a qué hora vamos a hacer el en vivo, pero va a ser mañana, para que estén listos. Yo así me aviento uno yo un ratito, pues es sólo para saludarlos y pues platicar un rato con ustedes. Ya que, sí, el chido es mañana dice el compa Luis, porque si el compa Luis ahorita pues me ayuda a manejar y él va del volante, pues no quiero distraerlo al viejón y pues si yo hago un en vivo solamente hoy, si lo hago hoy, es solamente para saludarlos y platicar con ustedes, pero él va a ir allá enfocado en el volante y ya pues no hay como el en vivo aventar uno mañana con un compa Luis, pero ya y aquí para estar concentrados aquí con ustedes, con todos ustedes. Y el compa Luis también ahí los salude y pues él ve ahí lo que quiera ahí comentarles, ¿verdad? Él que hable por él y yo hago por mí. Y cada quien habla por sí mismo. Cada quien habla por sí mismo, así es. Hablando bien de nosotros y mal de nadie. Así me grito, vamos a hablar lo que es, lo que es más ni menos. Sí, 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 sin tirarle a nadie, así que esperen el video, al en vivo, mañana si Dios quiere. Muchas gracias a toda la gente que nos apoya. Compa Luis aquí, lo van a haber seguido con nosotros ya. Había comentado compa Luis que me hubieran venido a visitar nomás. Quería que no hubiera visitado permanente. Pero yo les digo que pues aquí, este, pues nos conocemos ya de años y aquí, aquí, mientras hay una chambita o lo que no. Nos conocemos hace como, ¿cuántos? Unos cuatro años. Ya, ya años ya desde Tijuana, antes de llegar los dos acá, al otro lado, pues. Sí. Ya nos conocíamos en Tijuana, ya hemos trabajado juntos, ya, ya, ya. Ya sabemos que no habíamos, pues. Y, pues si el compa Luis. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 nos conocemos. Ya, desde Tijuana, ya, en Tijuana, nos conocemos con el compa Luis y ya no hay un chambiando un tiempo. Como ya les comenté yo ayer en el en vivo, que hoy sí yo solo, que pues, que el compa Luis. Pues, si por ahí lo invitan a trabajar y él quiere ir a trabajar, él puede ir a trabajar con quien sea. Él lo ocupa a trabajar y se va a ir a trabajar cuando lo inviten. Y, pues, aquí ya nos va también a ayudar a nosotros, aquí en lo que ocupemos el viejón. Aquí se va a atender para, para ayudar a un viejón. Y cuando él, igual, cuando ya no quiera estar con nosotros, también él nos va a decir a nosotros y vamos a seguir igual. Vamos a seguir igual como hasta ahora, después de cuatro años, como les comento. Habíamos trabajado hace como tres años. Y no hay necesidad de salir mal. No, no, no. Hace como tres años, pues, fue cuando trabajamos juntos, pero tenemos conocido unos como cuatro años. Ya de cuatro años. No hay necesidad porque cuando, cuando se sepan ya, ya hay que... Mirarse y hablar de mal, ¿no, señor? No. Alguna amistad ahí y todo bien, así es como tiene que ser. Así tiene que ser. Como, ya ves, hace como tres años fue que trabajamos juntos. Yo seguí trabajando aparte y por parte. Seguimos trabajando, pero separados. Y, pues, nos seguimos hablando, ya ves. Y te vení así para acá y seguimos igual, hablando después de que nos vimos allá. Y luego nos separamos. Y ahora otra vez acá. Por eso es bueno quedar bien, como y tú, no quedamos mal allá en Tijuana. Y aquí nos juntamos otra vez. Y, pues, mira, aquí andamos. Echándole ganas al compa Luis. Y, pues, mañana esperen en vivo. Primeramente Dios con el compa Luis sale. Ahí para todos ustedes. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados. Y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!